¿Alguna vez pensaste cuál fue el récord de temperatura que se haya registrado? ¿En dónde crees que puede haber sido? A continuación te contaremos cuál es considerado el lugar más caluroso del mundo y por qué. Pero antes, no dejes de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. En todo el mundo hay lugares con condiciones climáticas muy distintas. En este caso nos ocuparemos de los lugares en los que el termómetro llegó a lugares impensados y en los que el sol hace estragos y no permite que florezca mucha vida. Antes de ver cuál tiene el gran récord, repasaremos dos lugares que fueron considerados el lugar más cálido del mundo, pero que por distintos motivos no son oficiales actualmente. El primero es Al-Azissiyah, en el norte de Libia. Durante 90 años se consideró válido su récord. En 1922 se habían registrado 58 grados, pero en 2012 se llegó a la conclusión de que hubo errores en la toma de la muestra. La Organización Meteorológica Mundial es un organismo de la ONU y se encarga de estudiar el tiempo, el clima y también los récords vinculados. En ese entonces realizó una investigación debido a que ese registro en esa zona de Libia no se condecía con los años anteriores o posteriores o con las zonas cercanas. La conclusión fue que pudo haber fallas tanto en el instrumento de medición como en la persona que realizó la observación, que podía ser algo inexperta. Se cree que se midió sobre una superficie de asfalto, lo que incrementa en varios grados la temperatura. Por eso es que desde 2012 ya se dejó de lado el récord libio. El otro caso que generó gran revuelo es el desierto de Lut, en Irán. Se ubica en la meseta iraní. Aquí sí que no hay vida humana, ya que recién a 5 horas encontramos la ciudad más cercana. Es, sin dudas, un lugar muy sofocante. La NASA realizó mediciones satelitales que arrojaron resultados sorprendentes. Se llegó hasta los 70.7 grados en 2005. En 5 de los 7 años que se realizaron esas mediciones en la década pasada fue el lugar más cálido del mundo. La explicación de este calor extremo es que la superficie está cubierta con lava volcánica negra que atrae la luz solar. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial, que es nuestra fuente a la hora de determinar el récord, tampoco hace caso a este registro. Es que fue tomado de manera satelital, lo que suele arrojar valores más altos. Para esta organización, los registros deben tomarse a un metro y medio del suelo y protegidos de la luz solar directa. En estas condiciones se considera que, atención, el Valle de la Muerte en Estados Unidos tuvo el registro más alto. En 1913, el termómetro tocó el pico de 56.7 grados. Se trata de un parque nacional ubicado en el estado de California, cerca del límite con nevada. Puntualmente la temperatura se registró en Furness Creek, que está a más de 50 metros bajo el nivel del mar. No es nada raro encontrar temperaturas extremas allí. De hecho, cada año la temperatura máxima promedio es de 47 grados en los meses de verano. Pero hay una gran amplitud térmica y en invierno se puede llegar a temperaturas bajo cero. Los suscriptores históricos de Un Mundo Inmenso recordarán el caso de Oimiakon, en donde pasaba algo similar pero a la inversa. Allí fue el récord de ser la ciudad más fría del mundo, con menos 67 grados. Pero en verano se podía llegar a los 30 grados con días soleados. En Furness Creek viven unas 30 personas y es el único lugar poblado de todo el Valle de la Muerte. En su mayoría trabajan en el sector turístico, ya que es posible visitar este lugar. Igualmente, quienes deseen hacerlo tienen que seguir una gran cantidad de recomendaciones, ya que es realmente peligroso para el ser humano. Este lugar tan inhóspito y con una geografía tan particular no podía pasar desapercibido para los cineastas. Fueron varias las cintas que se filmaron allí, aunque la más conocida sin dudas es Star Wars. El Valle de la Muerte ha sido también el escenario de un fenómeno muy extraño que dio lugar a teorías conspirativas de distinto tipo. Se trata de las piedras deslizantes. En este lugar se encontraban grandes rocas de más de 100 kilos que mostraban trayectorias extrañas, no lineales y que diferían entre sí. Durante muchos años se investigó la cuestión y se dio lugar a todo tipo de especulaciones. Sin embargo, en 2014 se publicó una investigación que pareció zanjar la cuestión. Tres científicos lograron observar por primera vez el movimiento de las rocas. A diferencia de lo que se creía, no fueron grandes ráfagas de viento, sino una combinación de factores. El fenómeno se producía cuando se formaba una capa de hielo muy fina durante la noche que se fundía a partir de la mañana y comenzaba a quebrarse. Los grandes pedazos de hielo quedaban flotando y empujaban a las rocas gracias a la fuerza de pequeños vientos, de no más de 5 metros por segundo. Estos científicos hasta tuvieron las filmaciones gracias a la técnica de timelapse, en donde se puede ver a las rocas en movimiento. Por último, más allá de que el Valle de la Muerte tiene el gran récord mundial, repasaremos algunas marcas regionales que también son sorprendentes. En África, el récord está en el norte, en la ciudad de Gveli, en Túnez. En Europa, la marca más alta es para la capital griega, Atenas. Si nos vamos a Asia, el récord es para Turbat, en Pakistán. En Oceanía tenemos que ir al desierto australiano, a la desolada Odnadatta. En Sudamérica, la marca más alta es para Rivadavia, una ciudad ubicada en el noroeste de Argentina. Y en América del Norte, dejando de lado el récord del Valle de la Muerte, nos encontramos con Mexicali, en el norte de México. ¿Te gustaría visitar algunas de estas ciudades? ¿Qué recaudos tomarías para ir? Dejanos tu comentario más abajo.